Vámonos ahora con la conferencia de prensa de General Motors, líder en el segmento en el mercado en la región. En el 2020, Chevrolet tendrá el mejor portafolio que se haya visto en nuestro país. Y el señor Ernesto Ortiz, presidente de General Motors Sudamérica Oeste, confirmó que Chevrolet es líder en la región 18 años consecutivos, con una participación del 13.5% en el primer semestre del 2019. El Perú, al igual que algunos otros países, es uno de los mercados más abiertos y competitivos de toda la región de Sudamérica. Y Chevrolet, de nuevo, no solo a nivel producto, que es muy importante como estrategia, pero yo digo que siempre es mucho más que eso. Es valor de marca, es comunicación, realmente estamos apostando mucho, no solo vender muchos de nuestros productos, sino cada vez vender todo lo que significa Chevrolet, que es cobertura, es estar cada vez más cerca de nuestros consumidores, es ofrecer la mejor tecnología, la mejor seguridad. Toda nuestra línea Chevrolet va a tener, y ya cuenta el 99%, y en el futuro vamos a tener 100%, doble airbag, ABS, nuevas tecnologías en todo sentido, asistente de parqueo, y muchas otras características que al mismo tiempo que se introduzcan en Estados Unidos o en otros mercados, las estamos introduciendo acá en el Perú. Y otro punto es darle mucho énfasis a todo lo que es postventa, servicio, que para nosotros es muy importante estar cada vez más cerca de los consumidores y ofrecerles el mejor, mejor servicio personalizado. Hemos crecido, pero todavía nos falta. Para este año y los próximos 12 meses vamos a lanzar 10 nuevos productos Chevrolet en muchos de los segmentos importantes del mercado peruano y los próximos van a ser el nuevo Camaro y la nueva N400 que viene a complementar básicamente el N300 que a nivel pick-up, cargo y van ya es muy exitosa, con lo cual venimos a complementar todavía con un producto de muchas características de seguridad y un poco más grande ese importante segmento. Y el nuevo Camaro, un productazo, como todos saben. En el año 45 pusimos nuestra primera fábrica en camiones, en el 60-65 una de las primeras fábricas fuera de Estados Unidos que producía el Camaro. Hay muchísima historia de Chevrolet e Isuzu en el Perú. Y de nuevo, ratificarles el compromiso y vamos por otros 100 años más. El público será quien escoja a los medallistas y quien será el ganador, los fans. Y entre todos los votantes se sorteará una camioneta Chevrolet Tracker 0 kilómetros. Si usted desea participar y mayor información está en la web en www.chevrolet.com.pe